El domingo Pedro y Pablo Cuídense mucho Gracias por venir por Marianita La gran señora y todo Están grabando Hola, hola Gente bonita Dice la Mariana Que ya empezó su día domingo De trabajo La chica trans Marianita forever Ya te vas Nicole de París Me guardas gelatina Claro que si hermosisima Si vas con Estela Si, vamos a ir al mole Como a las 4 de la tarde Son las 2 Miren gente, les voy a mostrar El diseño que mi sobrina quiere que le haga ¿Dónde está? Deja, aquí está Hola, hola Gente bonita Mírenla Ven Miren el cabello A ver Mira, ya lo vieron ¿Verdad? Como lo trae Ya lo vieron Y ella quiere este diseño Mechas rojas Con oscuro Entonces Ahorita vamos a empezar el proceso Y luego ven el resultado Claro que si Marianita Tú así en 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 Acabo de empezar La Marianita ahorita con su trabajo Toda la gente que está conectándose Mil gracias por conectarse La verdad Infinitamente Agradecidísima Porque apoyan a Marianita Porque me apoyan a mí Porque apoyan a todas las chicas del clan Claro que sí Este, entonces Este, aquí estamos Ese dominguito Así medio nublado Medio Que quiere llover Y no llover Tenemos una atenta invitación Aquí a la Colón de San Felipe de Jesús Que hoy vamos a ir a la calle de Tania Con unas chicas Que nos invitaron a su casa Que festejan el Señor El Sagrado Corazón de Jesús Perdón Festejan a las chicas El Sagrado Corazón de Jesús Hoy Y hoy vamos a ir con ellas A su Este A su casa A su domicilio Para ir a ese convivio Que nos invita la gente bonita Allá A su casa En San Felipe de Jesús Hoy como a las cinco y media de la tarde Ya estamos allá puestísimas Este Yumi Méndez Este Marianita Forever Y Cuyota Forever Y todos los Forever Mi gente linda Muy bien Mayra Morado ¿Cómo estás? Mayra Morado Dice G M Lupe Cate ¿Cómo dijiste? Mayra Morado Yo soy Marianita Azul Ay estás bien prieta Dile Ponme un poquito más blanco Ay no Grecia Rizo ¿Cómo estás? Grecia Rizo Recomenita que le van a hacer un nuevo cambio de look Que viene siendo el pelo oscuro con las mechas rojo sangre Perrísimo Navarez Roger ¿Cómo estás? Hola que yo te quiero verte Este Espectacular Hermosís Ay El chico se va a caer Perdón Esmeralda Guadalupe Reyes ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mayra Morado Itzel Mejiamares ¿Cómo estás? Itzel Jimena Lisbeth Zúñiga También Navarez Roger ¿Cómo estás? Mi gente linda Preciosísima Este Hoy Hoy vamos a ir Ay A la A la corona de San Felipe de Jesús Estoy haciendo este pequeño en vivo Porque Carinita Torres Este Y María Chicha De las chichas y todo Están grabando aquí adelante Me invitaron a su grabación Pero yo tenía un compromiso de hacer una gelatina A mi sobrina Que ahorita está en proceso ya la gelatina Y ahorita ya que esté terminada Se las voy a mostrar Cómo va a quedar la gelatina Es una gelatina de Lleva fresa Frambruesa Y grosella Son de tres Sí De frutos rojos Y ya viene Este Acompañada con un Capuchino helado Para deleitar En vez de un ron pop Pero si ya está en proceso ahorita todo esto Y ya que terminada Vengo a mostrárselas Para que la vean Y yo y demás Hagan de cuenta que Ahora cumple cuatro años mi sobrinita Yo le digo Frida Sofía Porque yo me llamo Alejandra Guzmán Pinal No así Estoy en el Face como Ale Guzmán Pinal En el Facebook personal mío En el de la página Soy la coyota oficial En el de En el de YouTube Soy la coyota forever mi gente Pero Me encantaría muchísimo Este Asistir a la A la Festividad de mi sobrinita Sus cuatro años Pero no No voy a poder Porque tengo otros compromisos Ir con la señora Aquí a San Felipe de Jesús Y familia Que nos invitaron cordialmente La verdad El día de hoy Vamos a asistir Y ya te íbamos a asistir Otra vez acá Con una amiguita Que se llama Gloria Negrete Y su familia Huicho Todos Todos sus hijos Van a hacer un baby shower También estoy invitada Tenemos invitaciones cordiales Para toda la gente Todos ustedes Pero como ven Estamos ahorita Estamos Este Pues aquí Este Fanny Zambrano Quintero ¿Cómo estás Fanny? Lian Lozano ¿Cómo estás Lian Lozano? Claro que sí Lian Lozano Claro que sí Aquí estoy mi amor ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás Lian Lozano? Es el flaquito Que es Memes Kimberly Irina la más preciosa Claro que es Para ti Hasta México A Lian Lozano Hasta Memes Kimberly La más preciosa Lian Lozano Gracias mi amor Evelyn Rojas Raciel Ríos Este Ya se fue Super Por Dice Evelyn Rojas Ya se fue Super Por Ya se fue Ya se fue La ¿Cómo se llama? La Nicole de París Nicole Ay Esa niña Está bien chistosa Mira que la vida Me da mucha risa Porque es muy buena gente Y me platica Si hayan nosotros Bien padres Que me da ese rey Y me hace el día La Nico Con su carita así De gorililla Y me da así Bueno Dios no castiga dos veces A mi me dijo Nomás un latigazo Y con eso tienes Mira bien perreada Veo Nico Uno Dos Tres Y reversa Y nada Ay no Digo no Hermana Si Dios te dejó Como bien cacheteada Bien No fue cable de plancha Ni de ese ¿Cómo se llama? Ni vara de membrillo Fue esa Fue vara de mezquite Mira que era como el joven hincha Diosito Ay hermano Esther Palma Esther Palma ¿Cómo estás mi amor? Esther Palma Jimena Lizbeth Zúñiga ¿Cómo estás? Quedó espectacular El local de mañanita Claro que sí Ay gracias Muchísimas gracias La verdad gente Yo lo hice Con mucho amor La verdad nunca había pintado un árbol Y miren que bonito Ahí está El árbol Mira Me quedó precioso Se ve muy bonito Muy rústico Muy nice Muy al color Porque la pared es verde Y el árbol es oscuro Como diciendo Noches en la oscuridad Pero así Le vamos a poner El árbol de la noche triste El árbol de la noche triste Ahí es donde ya lo cortes Claro En México Es hacia el que yo De veracito el árbol Mira Ahí está el otro Que abierto el veracito del árbol Así es Ya lo podaron ahí Con permiso Bueno Me necesito Va a empezar Con su decoloración De mechas ¿Verdad Mariana? Sí Vamos a hacerle trabajo Cambio de color a mi sobrina Hoy va a ser bien fría Sí Ay no Les digo En vez de que El de estar nublado Hay que ser así Carismática Sí Hola Hola Gente bonita Pues ya vamos a empezar El empapelado Con mi sobrina A rato A rato Les mostramos Cómo termina Porque Pues es un proceso Medio tardadito Y para que no se aburran Pues ahorita Les vamos a estar contando Anécdotas ¿Verdad? Anécdotas De lo que vivió la coyotita Cuando era niña Cómo le pegaba su papá Cómo le pegaba su mamá Cómo le pegaba su hermano Cómo le pegaban los vecinos Cómo le pegaban sus amigos Porque a la niña Todo le pegaba Pues a uno quedó la cara Como la Nico Bien hinchada Antes Antes dije No se vieron bien duro Amiga Porque si no Ya con la Nico Tenemos Ay no Dudo el chacal Ya con la Nico Tenemos No ya párale No con la Nico Si la verdad Si pobrecita Te digo Ese día que la vi chicos Con su peluquita rubia Imagínatela Y luego le hizo dos colitas A la peluta Ay no Le da una botella Como la de Tatiana Sube y sale Como Lorena Herrera Y dije Ay que Nico Ay Con sus colitas Y que dijo Ay no Cuando sale de la estética No No me gustaba La risa Ay Nico Qué atrevida Te respeto Y te atrevo Pobre Este marrón Claro No El mundo es de las atrevidas Y luego le dice Quisiera dar a Belinda Un show Y luego dijo El mejor día Dar a Paquita del barrio Marita La diosa de la cumbia A Luis de Alma A Luis de Don Francisco El sábado gigante El día que se casó la Grecia El día que se casó la Grecia Una amiga mía Hermana de Pati Pati Hernández Show Grecia se casó Hermana Esas pequeñas notas Se las voy a contar Porque hagan de cuenta Que se casa Grecia Hasta el periódico salió Y en el periódico Y todo la verdad Entonces Entonces Grecia Me invita a mi Hermana Yo llevaba Un traje espectacular Tengo la fotografía Este Con Grecia Y su esposo Con su marido Y todo Verá Muy buena onda Y todo Y que va llegando La Nico Que llega la Nico Ay no No hermana En un carro Así como ya bien Muy carro Ay carro Así como del santo Llamando a santo Y Blue Demon Contra las movias De ese carro Ya bien perreado Que le dio un rey A su chavo Se va bajando Con un saquito rojo Corbatín y todo Y yo dije Ay me pasaba Aquí que es San Francisco 11 a la 4 No hermana Una risa con la Nico Que tenemos en la fiesta No 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 También después De cáncer También la nava También la vio Pasaba con una risa Que Dios mío No 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 La gente No hombre Como nos Nos aplode Ese valor De tener de salir Así Le digo Y dice Mariana Hay que saber Transformizarse Uno Sé que se transforme Bien Que se te arregles Bien para poderte Levantar el plus Pero a Nico No levanta Ni Ni es esto De la basura A esa jota No Me va a levantar El puro plato Quiero más Más papilla Saluditos también A Lugan Ay no Es que aquí viene así Lujan Wiltrón De Vargas Ay Lujan Wiltrón De Vargas Cómo estás La Carla Diva Este Pitufina Ep Tasmania ¿Qué es mi prima? Lucía García Cómo estás Rocío García Cómo estás María Cecilia Monroy Cómo estás Saludos desde Estado de Hidalgo Cómo estás Claro que sí Mi amor María Martín Olmos Cómo estás Cómo estás Martín ¿Qué dice? Ay no Pitufina Ep Tasmania ¿Qué dice? Dice Pitufina Que quedó padrísimo La estética Que te ves muy bien Que le eches muchas ganas Y que No Vendrías A Cuéramaro Dice Lujan Wilton De Vargas No Que vendrías A Cuéramaro ¿Qué crees? De Cancelaron Todas las estes A Cuéramaro Porque la mera verdad Hubo unos inconvenientes Y no pudimos asistir a Cuéramaro Pero ahorita vamos a ir a San Felipe De Jesús Aquí en León Guanajuato En la colonia Y luego Vamos a ir a Aquí a A las presitas Poniendo las presitas Y pues de ahí rematamos Aquí en la Hidalgo ¿Verdad? Con mi amiga Gloria ¿Cómo amaneciste Es el Asis Taylor? Pues bien chicloso El Asis Taylor Elito del globo El Conflays Dice Karina Diva ¿Qué hace tu amiga? Enfoca Lo que hace Julio González ¿Por qué no le Capa a la muchacha? Le van a manchar El de este Ay Ya ven Mírenla Regáñenla Ay Se me fue el avión gente Disculpenme Le van a hacer mechas Y miren El pelo Tiene cafecito Con su color natural Ella es prima de Marianita Sobrina de Marianita Entonces ya de ahí De mi hermana la mayor Ah de Ángeles No de Martina Ah de Martina Muy bien Ahorita que te oiga Ángeles Te va a reclamar No Yo no soy la mayor Está empapelando Con el decolorante Y miren Ahí ya va a estar Así muy Muy nice Vamos a respetar Un sentimiento De la raíz Porque ustedes saben Que la raíz decolora Muy rápido Entonces Este todo se le respeta Un centímetro Y ya cuando Cuando el cabello Está tomando El proceso de decoloración Ya se le pone En la raíz Para que se pareja El tono Y No nos quede manchado ¿Verdad? Se le respeta Un centímetro De raíz Como este va a ser Un tono rojo El que ella quiere No es necesario Decolorar Hasta la última etapa Con una etapa Cobrisa Que nos quede El tono Ya está bien Para meterle el rojo Y no se le deslave Tan rápido Porque si lo dejamos En una etapa Muy 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 clara Muy decolorada Este Pasa eso Que el rojo Se le va a caer Muy rápido De por si los rojos Ustedes saben Que todos los rojos Con tonos de fantasía Entonces Pues se le daba Muy pronto Para evitar esto Este Hay que dejar Una etapa Con brisa La decoloración Y listo Y listo Pues si mi gente Aquí estamos Este En la Gran Este Decoloración De mañanita Forever Se calienta Bien alto Se calienta bien alto Y pues miren Aquí estamos En su estética Aquí compañeros Un ratito Porque vamos A ir otra De paseo Vamos a ir A un rato De paseo Algo nice Algo padre Algo super nice Super todo Es que creo que me viene De cuerpo completo Mira aquí en el espejo Pues se lo volteo Al revés Y dice mi gente Pues voltea la cámara Le digo Ay Le digo Ay no mi gente Pues a toda la gente Que se conectó Mil gracias Mil gracias Por su saludito Por su buena vibra Por todo 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 Lo que están Mandando Dice Hola Tú siempre tan Encantadora Ay Es la mujer maravilla Me da Saludos de Guadalajara Jalisco Como está la gente De Guadalajara Jalisco Mi gente En Guadalajara Porque no Hasta Guatemala Tanambien Hasta Guatemala Evelyn Rojas A Marta A María Cecilia Monroy También A Rosy García Y ya A Miguel Ángel Alonso También hasta Guadalajara Jalisco Antonio Sánchez A Jenton Y a Miguel Ángel Alonso Hasta Guadalajara Jalisco Muy pronto voy a estar En Guadalajara Jalisco Todo el mes de octubre Voy a estar en Guadalajara Jalisco Mi gente Voy a estar trabajando Las fiestas de Espo Ganadera Jalisco 2021 Todo el mes de octubre No Fiestas de octubre No la van a hacer Van a hacer La espoganadera De Guadalajara Así Entre la que paque Y van a hacer Esa ganadera Todo el mes de octubre Y encerradas Entre las vacas Y los borregos Y los toros Y los bueyes Y las vacas Y las mulas Hermana Como te Si si Yo si me lavo Mis ubres Brenda Enrique Desde Mexicali Saludos hermosas Un abrazo Señora Brenda Mendes También a la señora Brenda Mendes De Estados Unidos A mi tía Carmen A mi madrina Carmen A mi tío Armando Ay a mi tío Armando Villegas Tío Armando Ay Un saludo a mi tío Armando Estamos hablando De una familia Fonseca Ay no De los Villegas Digo Ay tío Tío Armando De tío Armando Villegas También a usted Hasta New York También No a Los Ángeles Ah a Los Ángeles Toda la gente Que se conectó Desde toda la República Mexicana Desde el norte Hasta el sur Este oeste Este gracias por conectarse Por mandar su primera vibra Saluditos Dios me lo bendiga mucho Recuérdense Suscribirse a mi canal De La Coyota Forever En Youtube En Youtube La Coyota Forever Por favor Denme su like Suscríbanse Y activen campanita Porque van a haber Muchas sorpresas Y regalos Para todos ustedes Ok San Bu Duarte Saludos Coy ¿Cómo estás San Bu Duarte? Lo está viendo Claro que sí San Bu Duarte También a ti Me mandó un speaker Lucy Ruiz ¿Cómo está Lucy Ruiz? Andrea Evelyn Rojas Ay wey Mira se me atoró Esta la El este El del No hermana La pastillita De esa de La Holtz Ah Y dice Pitufina Ep Tasmania Es bien rápido Pasa Para empapelar Ay claro que sí mi amor Pero mira Para empapelar Pero con cuidado Con sus Con toda la precaución Para que no toque raíz Para matizar Y luego el proceso Es que se vaya decolorando Empapelando Y todo el rollo Y ya después Ya de ahí Ya se checa Se enjuaga Se lava Se pone el tinte Y no Va a ser unas dos horas Son las dos de la tarde Yo voy a acabar Como a las cinco de la tarde Mañanita Exactamente a las cinco Cinco y media Ya acabando Tres horas Y me hay que darle Así que es muy rápido Es muy rápida Parece Flash Flash Gordon Aquí ya se fue Gordon Y quedó Flash Ay no Pero qué lindo Qué lindo dominguito Aquí en León Guanajuato Domingo Nubladito Domingo Sabrosón Rico Pero caluroso Caluroso Pero caluroso Así como en Acapulco Sofocante Sofocante Como en Acapulco Guerrero Saludos a toda la gente De Acapulco Toda la gente De Acapulco Ashley Ashley Carmona En Acapulco La doble de Pati Hernández La doble de modelo Vea Un saludo para toda la gente También aquí Desde León Guanajuato Que nos está viendo En todo León Guanajuato Forever Y todo Felipe Mesa ¿Dónde dejaste Estos pestañas de vaca Coyota? ¿Qué crees ahorita mi amor? Todavía no me maquillo Todavía no me Me acabo de levantar Porque fui corriendo A la tienda A comprarlo de mi sobrinita Mi gelatina Para hacerles cuenta De mi sobrinita Ya tengo todo listo Ahorita rápidamente La manita de gato El maquillaje Todo lo que da Para taparle el señor Y la cejita El delineado Así en morra La pestaña Así como del 200 Hasta por acá La pestaña En arriba de la ceja Perrísimo En Esta pestaña De muñequita Y demás ¿Qué más? Brenda Enríquez ¿Cómo está? Lucy Ruiz Felipe Mesa Evelyn Rojas Me siento triste Porque no No sé cómo Evitar que Me sude El asista Y los Ponle Toallitos humectantes Toallitos humedantes O ponle Pumper Este absorbe Pero para que no Le sube Se eche talco Con talquito Para que no te sube La sis taylor El lujito de globo ¿Este cómo se llama el otro? La pantuflita El conflita El conflita Mi gente Ahorita Ya está bien Proceso ¿Qué creen que dejé La calatina En congeladores De no ser Hielo Nomás era para que Se enfriara Pero ahorita Ya vamos a hacer Enfriar abajo Para el refrigerador Para que se dé Una consistencia Bien perra Le puse 100 gramos De grenetina Y le puse Frambuesa Fresa Y grosella Frutos rojos Esta calatina Va a quedar Deliciosísima Demás Pero saben que Se me iba a ponerle azúcar Porque el azúcar La lleva El helado De capuchino Un capuchino helado Que se lleva Tan dulce Tan riquísimo Que compasas Muerdas Así la gelatina Así rica Muerdas Así riquísima Y luego el caldito Y ya está Y se lo lavaba Riquísimo La verdad Y mi sobrinita Le mandó hacer Un pastel Así a la niña Pues cumple cuatro añitos Mi fría Sofía Mi hija ¿Hija de Carmen? Nieta Nieta de Carmen Nieta de Carmen Mi prima Este Saludo a Carmen Si nos ve No, está haciendo El pozole verde La tuya Ay, seguiré mi receta Este Didier Ortega En Panamá Lloviendo mucho Está lloviendo en Panamá Hermana Cuidado Cuidado en Panamá ¿Qué creen que? ¿Qué creen que? Que me enteré en las noticias Que allá en En Donde hay muchas góndolas Es una ciudad En Venecia En Venecia Hicieron un nuevo canal Pero no de Pero no No de televisión Canal de agua Así como en Xochimilco Y las góndolas Ya son inflables Ya son de madera ¿Cómo? Que para conservar El medio ambiente Para no cortar agua Les dije como Pero hicimos unas góndolas Como aquí en Xochimilco Las trajineras ¿Verdad? Pero bueno Saludos hasta Panamá Evelyn Rojas Gracias Dice Emanuel Quintana López Saludos coyotas Desde Colombia Te mando un abrazo Creo que sí mi amor Mira Para ti Para toda tu familia Colombia En Panamá En Argentina En España En Italia En Roma En Estados Unidos En Nueva York En Groenlandia En todo En Groenlandia En donde quiera Miren un abrazo muy fuerte Desde León Guanajuato México De su amiga coyotita Alejandrita Guzmán Este coyota forever En YouTube Gracias Los quiero mucho Los quiero ver triunfar Y los quiero mucho Y me estoy viendo De más De más De más Se me salvó la gelatina La verdad Y te amo La termino de hacer Está en proceso Está en refrigeración Pero ahorita ya La bajo del congelador Y la bajo para abajo Del refrigerador Y la corto en cuadritos Moneras Le pongo sus fresas Y sus ciruelas rojas Ay Cállate Ciruelas Ciruelas Porque las ciruelas Pasas Dice Lucy Ruiz Acá Hace mucho calor Hermosa No se aguanta Horrible ¿Dónde está Lucy Ruiz? El hermoso calor Dice Este 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 Coyota Desde Colombia Gracias que sí Emanuel Para ti Emanuel Dice Me siento triste Porque Ok Muy bien Brenda Enrique Dice Hola coyota Dile Ya lo leí Hola coyota Dile Menenita Que su Su prima está muy guapa Sobrina Ok Y muy bonita Gracias Dice Dice Navarres Roger Dice Acá está horrible El calor Chicas En Ciudad En Ciudad Mante Bebes Ay hasta Ciudad Mante Tamaulipas En Ciudad Mante Ciudad Mante Tamaulipas En todo Tamaulipas Que creen que Demasiado de color Si me dijo Para estos tiempos Hermana Estuvimos platicando Y me dice que En Ciudad Mante No me aguantaría yo No Por el calor Fíjate que Yo fui a trabajar una vez La feria de Chihuahua 2019 En mayo Llegué a Chihuahua Eso de las 2 de la tarde Chihuahua Y aquí eran las 2 y media del día Entonces llegué a Chihuahua Al mero mero capital De 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 Chihuahua Este Ciudad ¿Verdad? Pero yo llegué a Chihuahua Y que creen Ay no mi gente Bueno No sé tanto como que Así como que me das No sé tanto geografía No Chicle Mambo Ni el mapa tampoco me lo sé Pero ya sí Pues háganme cuenta Que llegué A 39 grados centígrados De calor A las 2 de la tarde Eran las 5 Estamos a 43 No me la podía yo creer Que trabajé esta feria De noche Terminé la feria A las 2 de la mañana Y salí de la Trabajar la feria 3 de la mañana Y estábamos a 29 grados centígrados Dije No manches Y sin sol Con estrellas Y a 30 grados No la verdad Yo nunca me dormí en Chihuahua Rentábamos un cuartito ¿Qué te va a pasar? No Yo nunca me dormí en Chihuahua En un cuartito Con la cama Yo en el suelo Siempre en el suelo Llegaba de trabajar Y me bañaba Y me acostaba Me paraba 8 de la mañana Para bañarme de vuelta Para seguir durmiendo Antes me trabajaba otra vez Otro baño No, no, no La verdad A la semana me aclimate Y la verdad Pues sí Cuando llegué aquí a León, Guanajuato Eran tiempos de Principios de junio Y aquí está el calor No, Jota Aquí sentíamos bien A gusto Llegué con sudadera Aquí en León De veras se lo juro Porque en Chihuahua Es un calor es importante En Monterrey No me digan En Monterrey Trabajé la feria de marzo En Monterrey Ay, Dios mío, no A la sombra Adentro de la casa A 45 Au Au, no Dijo mi amiga Vete a Lotso, hija A ver que hay una soda Allá en Monterrey Una soda Una soda Ay, no, pídela por teléfono No, aquí de a Lotso Dije, ay, a Lotso Ay, muy bien Es que aquí no hay rapi Y fui a Lotso Entro a Lotso bien fresco Bien rico Bien caliente Ay, perdísimo Aquí me he quedado a vivir Entro a Lotso Que salgo a Lotso Con la coca así sudada, helada Llegué a la casa de la coca Hirviendo Parecía un café Dijo Juan de la Cubana Dijo Juan de la Cubana Parecía un café hirviendo Ay, no Juan de la Costeña Juan de la Costeña Pero aquí es esta Blanquita, la leonesa De la River Place Claudia ¿Quién más? Ay, ya salva ¿Cómo estás, comadre? Mi comadre ya salva ¿Cómo estás? Hola, comadre ¿Cómo estás? Aquí mira Acuicillo Menstruo ¿Cómo estás? Leo Este Leo que tiene También tiene fiesta No va a poder acompañar A las 80 fiestas No, con su cuñada No va a poder acompañar Leo, te vamos Ya sabes que Mira Besitos y todo Dice Didier Ortega ¿Cómo estás? Didier Ortega Mándale saludos Por todo el artista Leo desde el mundo Corazón Solo Éxitos Claro que sí Julio González Dice En Guatemala Llueve demasiado Pero sabroso Saludos Creo que sí Mi amor En Guatemala Jaime Guerra ¿En qué trabajas? En las ferias Soy cocinera Mijo Como no consigo trabajo En las ferias de cocinera Me voy de jueguera O de cirquera O de taquillera De lo que caiga O de panadera O de talonera Lo que sea La verdad En las cantinas En las terrazas La verdad Yo me llevo una maleta Para hacer un ropero La maleta Cuando salgo fuera De aquí de León, Guanajuato Y llevo Vestuario de show Vestuario de talón Vestuario de cocinera Vestuario de taquillera De todos los chicos De vestuarios Yo perra Voy preparada A mí me agarran en curva Yo para pronto Lo que se ofrezca Lo que se ofrezca Para pronto Para pronto Una feria de San Miguel de Allende Sube trabajando Vendiendo en un snack Ay que fresa me oí En un snack Ay En un posto de hamburguesas Más bien Oye mal Yo me voy a chingonar En un snack Bueno si Y estuve trabajando En ese snack Mi gente Y que creen Que de noche Yo hacía el aseo del circo Mira Ay miren mi gente Miren Los primeros mechones Entonces ya Aquí ya emparejamos A la raíz Porque ya saben Que la raíz de color A más este O sea más rápido Aquí este ya nada más En lo que La raíz de color A para enjuagar Y meterle el tono Meterle el El rojo El rojo Ajá Pues si mi gente Yo voy a cortar Porque se me van a acabar Mis megas Y no tengo Para transmitir al rato La verdad Mi gente linda Los quiero mucho Los quiero muchísimo Tita Cedillo Saludos que te como que siga Adrián Zaragoza En el estado de México Llueve También en el estado de México Está lloviendo Ay mía que rico Sandra Lorena Ram Bermúdez Saludos hermosas Claro que si mi amor Sena Álvarez Saludos Coyota linda Cómo están mi amor A toda la gente Miren les dijeron Le mando un beso Miran Grandísimo Para todos ustedes Su familia Y toda la gente Que Dios me los bendiga Me los quiera mucho Los quiero demasiado La mera verdad Siga mi canal de YouTube La Coyota Forever Los agradecería mil veces Inviten a su familia A toda la gente que se suscriba Y perrísimo Para llegar a mil suscriptores Y transmitirles De la Feria de León Transmitirles De la Feria de León Eso es incensura Y puedo decir hasta Lo que no Y verán que no Hombre Coyota Agua de melón Agua de papaya Coyota no de la pantalla A huevo Porque yo tengo patín Y patín Esta Coyota es pura neta Porque del cielo Que yo engranizo Lo mejor que Dios hizo La Coyota A huevo Ay Coyotita Ay hermana Es que me gustan Mis piropos de la Feria Que me dicen así Los juegueros Me dijo un jueguero Hermosa Te puedo regalar un bolso Dije Pero cuando dinero trae Dijo no Un bolso que me encontré En la Rueda de la Fortuna Tirado Que vos dámelo Ay muy bonito De pura lentejuela dorada Dije Me miraría el precio Que soy prostitutico Golfa Ay no No En mis tiempos de escort Si fui escort Trabajé muy duro Por necesidad Por hambre Por diversión Por gusto Por placer Por deseo Por todo Porque yo lo valgo Porque yo lo valgo De L'Oreal Paris Por el assist Taylor Y ya En el mero Donde se Remolindo el cuero Donde nunca entra la luz Ay mi gente linda Lucy ¿Cómo está mi gente? Eduardo Flores Coyota Si has venido Si has venido A la Feria Nacional De San Marcos Ay mi amor Esa feria Es la cantina Más grande De la República Mexicana San Marcos Es mi segunda casa Aguascalientes Aguascalientes Como me Me acoge Me arregosija En su ciudad Me aclaman Aguascalientes ¿Saben por qué? Porque soy de aquí De Llan Guanajuato Y aquí en Aguascalientes Me mandaron llamar Para darme mi reconocimiento Mi galardón Por ser tendencia digital Gracias a la casa Y al santuario Artístico De Aguascalientes Que me dio el honor De estar En la plataforma De todos los grandes Claro que sí No por mi tamaño Sino por la gran Gran este Descendencia que di Y por todos ustedes Mi gente Los quiero mucho Me siento tan 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 alegre Tan bendecida Por Dios Por todos ustedes Que la verdad Me han brindado Su cariño Su afecto Todo mi gente Te agradezco infinitamente La verdad Nunca pensé Llegar tan lejos Y lleguemos aquí A Autates Dice Saludos Coyota Y Marianita Como estas Moni Fuentes Moni Fuentes Te voy a saludar Moni Fuentes Mira aquí Haciendo un trabajo De cambio de color A tu sobrina A rato Les vamos a enseñar El resultado final Ahorita estamos aquí En el proceso De la decoloración Ya sabes que Eso tiene que ser Muy preciso Para que quede parejito Y luzca Luzca un trabajo Bonito La verdad Entonces Ahorita Les vamos a hacer El en vivo Como quedo En tu canal De facebook Así en facebook Ajá Si no voy a ese Pues yo lo subiré Después a youtube Recuerden También suscribirse A mi canal En youtube Marianita Oficial Ya gracias a todos ustedes Ya alcanzamos Las cuatro mil horas Gente Ya somos más de mil De mil este De mil seguidores Y yo les agradezco Todo eso La verdad Esperen Esperen este Ya a mis en vivos En youtube Porque va a haber cosas Muy muy padres La verdad Espero que Les siga gustando Lo que les presento Y espero seguir contando Con todo su apoyo Claudia Claro que si Y estamos aquí Mi gente Pendientes de todos ustedes Aquí en Alhondiga 513 Esquina con júpiter Y luna No entre luna Y júpiter Por eso esquina Entre júpiter y luna No esquina No hace esquina Pero estamos a media cuadrada Ah bueno Depende del da silva Ginece da silva Aquí estamos mi gente Para servir a todos Atenderlos como todos Se merecen La verdad Es estética Marianita La gran señora Y dice Navarro Joyer Que yo tengo Como se te mandan estrellas Que creen mi amor A ver Otra aclaración Para mi Esta es mi página Ahora Es la página De la coyota Oficial Página de la coyota Oficial Estamos aquí Este Facebook Todavía tiene Mi página No me la ha soltado Mi facebook Para que me manden estrellas Mis amores Pero Miren Aquí les dejo Mi teléfono Porque quiero hablar contigo Aquí tengo Mi teléfono Este Este Seis Diecisiete Cincuenta y cuatro Seis uno Sell y whatsapp O así O así Aquí como Ay Es que Miren mi gente Ahí está mi teléfono Es whatsapp Y teléfono Para cualquier aclaración Cualquier cosa Se pueden inundarse A mi whatsapp Los agrego Para platicar Más ameno Más bien Una llamadita Voy a cortar este en vivo Y para que todos se agreguen Ok Y lo que me quieran preguntar Lo que me quieran decir Aquí estamos a sus órdenes Y mil gracias mi gente Me voy Porque tengo que ver la gelatina Y ahorita que ya vean Le voy a hacer un video Para que ven como va a quedar La gelatina Perísima y hermosísima Voy a hacer la gelatina Y voy a dar una pasada De señor Porque me toca el ruco Y cejita Y toda la pestilla Y toda muy mona Miren aquí la inflamación De lo que me quedó De la muela Ahí en esta bolita Ay pero ya Ya está pasando este dolor Evelyn Rojas Coyota Que tono de base Le va a aplicar La chica Gracias por tu Cel Que tono de base Le vamos a hacer un rojo Un rojo escarlata En la mitad del cabello Lo que es toda esta parte Y el medio Y la parte de la coronilla Y la parte de la nuca baja Le vamos a meter un castaño oscuro Ok 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 mi gente Evelyn Rojas Si Y dice Que padre Marianita Que te va quedando muy padre Dice Moni Fuentes Lucy Ruiz Lucy Ruiz Hermosa Mándame un Un videito Tuyo Saludándome Bebé ¿Quién Lucy Ruiz? ¿A quién Lucy Ruiz? A ti hermosa Un saludo muy especial Para Lucy Ruiz O sea Aquí se lo voy a mandar Para sobrino Para ella Para su hermano Para quien Me dice Lucy Ruiz Lucy Ruiz Aquí está mi whatsapp Ahí está mi número telefónico Ahorita me mandas un whatsapp Lucy Ruiz Para mandarte Un video muy especial Para tus dos de ustedes Ok mi gente Quien cumpla años Sea el aniversario Luctoso Sea el aniversario De 15 años De lo que sea Aquí estamos para servirles a ustedes Ok mi gente Los queremos mucho Cuídense mucho Besos Va Voy a ver la gelatina A ver que no se me vaya a echar